Mi ideal de país es un país a donde si trabajas y estudias, puedas prosperar. A donde si vas a una escuela pública, salgas con un nivel de educación que te permita acceder al mercado laboral. Me imagino un país en donde pudiéramos transitar por la calle sin tener ningún tipo de paranoia, en donde pensar distinto al otro no fuera un pecado, y me parece que estamos muy lejos de eso. Yo lo que aspiro es a que la Argentina ensanche su acceso a la justicia. Una sociedad sin justicia es una sociedad inviable. Yo creo que el aporte de uno está en involucrarse, en hacerse cargo. Hay gente que cree en las construcciones colectivas, en enrolarse en un partido político, militar. Una sociedad injusta es una sociedad que demuele el contrato social. El contrato social demolido es la disolución social, o es la anarquía. Si vos ponés empeño, y ponés trabajo, y ponés voluntad, y ponés estudio, va de suyo que tengas éxito. Mi aporte es intentar que por lo menos los demás puedan avanzar en un mundo que está lleno de dificultades. La justicia plena, los derechos humanos como agenda de todos, sean efectivamente un horizonte común. Y nos vemos en el próximo barco. ¡Gracias! Gracias.